...conectados vía Zoom con el ex ministro del Interior, el señor Walter Albán, para hablar sobre estas protestas que se vienen registrando al interior del país y que lamentablemente ya han generado como consecuencia tres pérdidas mortales, tres fallecidos que lamentamos, por cierto, muchísimo. Doctor Walter Albán, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, justamente quisiéramos consultarle, según su experiencia, cómo debería proceder el gobierno de la señora Dina Boluarte. Hay estado de emergencia en ciertas regiones, pero las vías continúan totalmente bloqueadas, la agresividad lamentablemente se sigue desatando. Inclusive, habíamos entrevistado algunos minutos al señor Martín Ojeda, que es gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, y él indicaba que la solución sería estado de emergencia vial, pero a nivel nacional. ¿Usted está de acuerdo con esta eventual medida? Fíjense, habrá que tomar medidas las que estrictamente sean necesarias, pero creo que hay un problema político de fondo que de alguna manera ha alimentado esta situación. Tengo la impresión de que lamentablemente algunas personas, incluyendo la señora presidenta ahora de la República, Boluarte, no han calibrado lo suficiente la dimensión de la crisis. En otras palabras, no bastaba con decir que ya estaba vacado el presidente Castillo como para pensar de que podíamos hablar de una tregua. La falta de legitimidad de un Congreso que, lejos de reaccionar maduramente, parecía festejar lo que consideraban un triunfo, y el anuncio que ella hizo desde un primer momento de que su voluntad era permanecer en el poder o en la presidencia hasta finalizar el mandato del año 2026, han sido sin duda un componente, un combustible para esta reacción que lamentablemente ha tomado causas violentas y que ya está costando hasta el momento hasta tres vidas de peruanos. Esto es lamentable. Y creo que ahora de lo que se trata es de que políticamente se tomen decisiones que son bastante más claras. Me parece que ha sido, en medio de todo, positivo, aunque un poco tardío, el anuncio de un adelanto de elecciones. Pero la manera también en que esto ha sido planteado, como para el 2024, cuanto en rigor, lo que hacía falta es establecer que este será un gobierno de transición para convocar elecciones tan pronto esto sea posible, en acuerdo, por supuesto, con el Congreso de la República, para que la salida sea constitucional, y con algunas mínimas reformas que permitan garantizar mejores condiciones para una elección. Este mensaje que ya ha demorado demasiado es el que debiera producirse, y sobre todo, ya no solo de parte del Ejecutivo, sino del propio Congreso. De lo contrario, este asunto continuará yéndose de las manos. Ya lo han dicho otras personas. El actual gabinete puede ser que técnicamente no tenga mayor cuestionamiento, pero se requería un gabinete de gente que políticamente pudiera también tener alguna experiencia y una trayectoria que ayudara o contribuyera a poder manejar una crisis tan difícil. No ha sido así, incluso hay cuestionamientos muy serios al señor presidente del Consejo de Ministros, y las primeras declaraciones que ha hecho este señor no son alentadoras, en el sentido de que, si bien en todas circunstancias de esta naturaleza siempre vamos a encontrar a gente que asusa, a gente que quiere agitar y que quiere promover violencia, es una pésima lectura pensar que esta situación se debe únicamente a ellos. No, esta situación se debe a un descontento generalizado en la población con la política peruana, y yo diría que ahora que no es figura activa, central, el presidente o el expresidente Castillo, pues la mira está puesta en el Congreso de la República y por lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, incluso en la presidenta Boluarte. Creo que quiere cuanto antes una meditación seria sobre este asunto. Sí, hablamos en términos políticos, pero en términos prácticos, en cuanto al accionar, por ejemplo, del titular del Interior, ¿cómo debería proceder? Porque habíamos conectado hace minutos con nuestra corresponsal en ICA, y nos decía que cuando ellos llegan a la comisaría, las personas, por ejemplo, los comerciantes que han sufrido daños en sus locales para poner la denuncia o para que se apersonen a los lugares de conflicto, los efectivos policiales dicen que no pueden hacer nada. Es decir, ¿cuáles deberían ser las acciones, la directriz, por dónde deberían guiarse para que esta situación no se descontrole? Bueno, es que por eso yo priorizo el asunto político. Mientras no hay un mensaje claro que de alguna manera permita desfogar esta tensión, que se pueda liberar esta energía retenida de esta reacción muy crítica de la ciudadanía contra, en este momento, el Congreso y el Gobierno, va a ser muy difícil que se puedan crear las condiciones para que la policía pueda actuar eficientemente. El error estaría también en pensar que reprimiendo vamos a poder conseguir devolver la paz y la tranquilidad. No, reconozcamos que este es un momento particularmente difícil, particularmente delicado. Por supuesto, es muy importante tratar de hacer llamados a la tranquilidad, a la serenidad, pero de que se están produciendo hechos como, por ejemplo, toma de carreteras o acciones violentas, como estas que se han señalado, yo creo que definitivamente esto tiene que ser controlado progresivamente y sin utilizar excesivamente la fuerza. No hay nada peor que en circunstancias como esta se pretenda, digamos, utilizar armamento letal, que se quiera reprimir con mayor fuerza estas movilizaciones. Estos hechos van a tener que ir progresivamente reduciéndose, pero reclaman una decisión, un anuncio al país que permita, como dije, bajar estas tensiones. Mientras esto no ocurra, lamentablemente esto es un asunto que no va a poder resolver la policía por sí misma. Bien, y la decisión que ha tomado el Ejecutivo de cesar a los prefectos regionales y también este seguimiento que estarían haciendo algunos actores políticos que estarían asusando a la población, ¿usted cómo lo interpreta? Definitivamente creo que es una medida que se puede explicar, que se puede sustentar, pero no es la primera medida que se debe anunciar, porque no es allí donde estaba el problema. Probablemente varios de estos funcionarios que sin duda han estado de alguna manera comprometidos con ya sea el Perú Libre o con el propio expresidente Castillo, pues probablemente van a querer sumarse a quienes están tratando de liderar acciones que son cada vez más violentas. Definitivamente esto no es sino una medida que no tendría por qué ser ni prioritaria ni en este momento la más importante para anunciar al país. Creo que hay un conjunto de acciones que tendrán que irse adoptando, pero si no se da el mensaje de fondo que, repito, tiene que salir del Congreso y del propio Ejecutivo, no me parece que se van a crear las condiciones para que este asunto se pueda ir calmando progresivamente y por lo menos podamos reducir los daños y la pérdida de vidas o la afectación de la integridad de las personas como lamentablemente viene ocupando. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Y en torno, por ejemplo, a los saqueos que ingresen de manera ilegal al aeropuerto, también a la fábrica de la empresa Gloria en Arequipa, hay que reconocer que si bien hay muchas personas que ejercen su legítimo derecho de manifestarse, hay también delincuentes que aprovechan estas oportunidades para hacer de las suyas. También, ¿cómo debería ser el proceder con estos grupos que se infiltran en este tipo de manifestaciones? Bien, yo creo que ahí lo único que queda es actuar con serenidad, con criterio que permita señalar claramente que aun cuando hay la total convicción de no causar daño, de no utilizar fuerza innecesaria para tratar de controlar estas acciones, si habrá un seguimiento y de hecho se debería garantizar un seguimiento formenorizado, ahora hay manera de poder registrar estos hechos, quienes están actuando, etcétera, para dar la firme, digamos, decisión de que nada de esto podrá quedar impune. Todos los actos que ya lindan con más bien vandalismo y con la idea de promover violencia por la violencia, no deben quedar impunes de ninguna manera. Y para esto hay medidas que se pueden adoptar, como dije, no para impedir que las movilizaciones se puedan producir, pero sí para registrar quienes están, digamos, al mando, quienes están liderando esto y con qué acciones en concreto y que todo esto va a ser manejado coordinadamente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y más adelante con el sistema judicial para que definitivamente esta gente no pueda quedar impune. Por último, para cerrar, entonces la policía no debería usar bombas lacrimógenas, estos balines de goma, ¿deberían evitar este tipo de armamentos? Definitivamente también creo que es muy importante entender que hay que tratar de evitar que hayan más personas afectadas en su integridad, los propios policías o vidas humanas. Por tanto, todo lo que pueda contribuir a reducir ese nivel de violencia sería la mejor manera, lo más aconsejable. Pero claro, hay circunstancias muy distintas en todo esto. Porque no estamos al mismo tiempo mirando lo que ocurre en cada lugar y seguramente habrán algunos espacios en los cuales sea inevitable que haya un mayor uso de la fuerza, pero todo esto tiene que ser manejado con mucha prudencia y con un seguimiento muy cuidadoso. La Policía Nacional tiene experiencia para saber diferenciar estas situaciones y para también no exagerar en el uso de la fuerza. Creo que eso es a lo que hay que ponerle particular importancia en este momento y seguimiento. Bien, doctor Albán. Ahí tiene que haber una estrategia de cómo ir actuando, no pensar que vamos a dejar que las cosas se vayan definiendo en el camino o por sí mismas, cuando lo que se requiere es planificación y una actuación organizada y claramente supervisada. Eso es. Doctor Albán, muchas gracias por su análisis. Esperemos que la situación pueda ser controlada lo antes posible.